Claro que sí, buenos días. Como lo habíamos prometido mi querido José Luis, César, qué gusto que nos acompañes como siempre todos los días viernes para hablar de un tema muy importante y que viene muy a tono, sobre todo para aquellas personas que como esta servidora estamos ya en la edad madura y comienzan los achaques de la menopausia en el caso de las damas y de la andropausia en el caso de los caballeros. Y comencemos por el principio, ¿qué te parece José Luis? ¿Qué es la andropausia y qué es la menopausia para que nadie se pierda del camino? Verás, el ser humano tiene un ciclo, hombre y mujer, nace, crece, se reproduce y muere. En la parte de se reproduce, en la mujer tenemos la menstruación, es decir, la testosterona viene para que pueda reproducir. En cambio en los hombres tenemos la testosterona, por lo tanto los órganos sexuales van a cambiar. Cuando nosotros decimos la andropausia o menopausia significa que la hormona dejó de funcionar, eso es todo. ¿Y con ello se limita o desciende el deseo sexual? No, se acabó la reproducción nada más. Ok. Nada más, porque el resto seguimos con hormonas en niveles bajos, como cuando estamos jóvenes, bajos para mantenerlo. ¿Y por ello disminuye el deseo sexual o no? Va a disminuir, sí, va a disminuir un poco, en tanto y cuando la persona también sea una persona muy débil, que no haga mucho ejercicio, que no tenga mucha actividad física. Y la comida también, puede ser. Claro, y la comida. Oiga, doctor, entonces como quien dice, se cierra la fábrica pero sigue el juego de diversión. Claro, sigue ahí todo igual por eso. Todo igual, por eso es que la gente se asusta pensando que en la menopausia hay una andropausia y ya se acabó. No, no, no. Claro, uno está, ya no. No, lo único que se acaba es la reproducción. Que va a haber cambios en la hormona, igualito que cuando éramos jovencitos y éramos niños y ¡pum! Vino la juventud y se te pone el testosterona o los estrógenos y tienes mucho deseo. Oiga, pero no es menos cierto, y hay que decirlo con propiedad, que si bien es cierto hay el amor, el entusiasmo, el cariño, la alegría, sobre todo cuando se trata de una pareja que esté muy enamorada, a pesar de que haya andropausia o menopausia, pero no es menos cierto que viene un poco más el cansancio, el agotamiento y que también disminuye el líbido sexual. Eso es algo real y no podemos ocultarlo ni negarlo. Correcto, va a disminuir un poquito el deseo, la actividad física también va a disminuir. Cuando tenemos 14, 20 años podemos hacer el sexo. No, pues pareces conejo. Claro, puedes tener sexo 2, 3, 6, 5 meses al día si tú quieres. ¿5 meses al día? Si uno quiere, claro. Hay gente que tiene mucho sexo, pero creo que pasa a los 50, 60 años que comienza a bajar la testosterona, tenemos todavía el deseo, pero la actividad física va a ser un poco. ¿Y cómo lo activamos? Eso. Porque la gente a veces dice, no, pues a veces la rutina, muchos años juntos. Entonces, como que la gente pierde la entusiasmo. Ya como que ya te vas. Claro, básicamente tenemos que cuidar el cuerpo, cada persona tiene que cuidar su cuerpo. Ok. Por lo tanto, la alimentación es importantísima. ¿Por qué alimentación? Sobre todo lo que tenga el erginine. Los frutos secos como la almendra, nueces, pistachos. Pistachos, por eso es que tenemos que estar comiendo la gente, no hay mayor estos frutos secos porque ayudan para el cerebro. Claro, ayuda para el cerebro y también para... ¿Son afrodisíacos o no se puede ayudar con ciertos alimentos afrodisíacos? Claro. ¿Como por ejemplo? Puedes utilizar los mariscos, por ejemplo. Mira, los mariscos, en caso de nosotros que tenemos aquí en la playa, los mariscos tienen mucho cobre. Y el cobre, el mineral cobre y el cobre, el zinc, es el que nos activa. El mineral es el que tenemos. Claro. Pongámonos en las personas que no viven en la costa, que viven en la montaña. A eso iba yo, porque tenemos una sintonía extraordinaria en la serranía ecuatoriana. Entonces, también los animales, por ejemplo, el cerdo, el cuy, el cuy también tiene bastante cobre. Por eso es que la gente en la montaña come bastante el cuy y les ayuda mucho para la realización. Oiga, y eso me creo, doctor, ¿sí vas a decir algo? No, la máchica que también tenemos. ¿La máchica? Claro, la máchica es importantísima. ¿Y es muy nutritiva? Es nutritiva y... A veces se la pone y se la fríe. Claro. Se la pone en el sartén ahí y se la pone bonita. Por ejemplo, una persona de 50 años, lo que tiene que hacer, 50, 60 años, lo que tiene que hacer es comenzar actividad física. Si tú comienzas a hacer ejercicio, ¿para qué? Te activas. Correcto, para que te coja la edad, pero no los huesos te dañan. Oiga, doctor, ¿y en esos momentos de la intimidad, donde ya está gomenopausia, andropausia, ya están mayorcitos y todo el tema, tiene que ser imperiosamente necesariamente tema de lubricantes y hablar y conversar el tema, porque quizás le puede dañar o puede afectar a otra pareja que quiere complacerte en ese momento. Porque viene el tema de la resequedad. Correcto. Sobre todo en la dama, le puede dañar, o sea, lo puede lacerar. Le vas a lastimar. Claro, en la mujer tenemos la resequedad vaginal, en el hombre tenemos la potencia sexual. Entonces, cuando tenemos, ahí comenzamos a tomar tabletas para erección, podemos poner prótesis peniana. ¿Cómo me dijo, perdón? Medicamentos orales o prótesis peniana. ¿Cuál es la prótesis peniana? Sí, eso tenemos que hablar un día. Son unos tubos que se ponen dentro del pene y nos tenemos la erección. Hay varios tipos, las que tenemos la erección permanente y tenemos otras que tienen un botón, que lo tenemos en la bolsa escrotal, lo aplastamos por un serécto. Pero eso depende de alguna intervención quirúrgica. Sí, sí, es intervención quirúrgica. Es como que vas a prender la luz y se va a prender la luz. Claro, y tienes tu erección, la vas a tener completa la erección, lo que va a hacer que tú quieras, la eyaculación es del mente y cuando lo bajas con otro botón. Pero pongamos una persona de 60 años, tampoco puede tener relaciones sexuales 5 veces al día. De ninguna manera. Sí, ves, entonces esa persona tiene que entender que va a tener una erección, que tiene sus limitaciones desde su cuerpo y aprovecharla. Ahora, dicen, y lo hemos dicho aquí, y yo no me canso de decirlo porque soy una convencida de aquello, que el mayor afrodisiaco es el amor. Correcto. La consideración, el respeto, la admiración que sientes hacia tu pareja, que cuando lo ves dices, vaya, este es el hombre de mi vida, o en el caso de los caballeros, a su esposa, o a su compañera, o a su pareja, y dice, esta es la mujer que me quita el sueño. Por eso que uno tiene que estar arreglando, o sea, tiene que estar para uno y para la pareja. El estuche es importante también. Es importante, todo entra, todo entra. Imagínate ahí que se me hace. O sea, que no es solamente lo valioso de la parte interior, que creo que es lo más importante, sino también cómo te proyectas. Cómo te proyectas. Cómo te vende. El amor entra por los ojos también, doctor. O por el estómago. Correcto. Porque a lo mejor le invitas a una cena romántica para luego tener una noche apasionada. Que después te vende, pero preparas una cena romántica. Con velas. Con velas. Y puede ser que tengamos los problemas, que el hombre tenga la impotencia, pero si tienes una cena romántica, y si tienes las ganas y el amor, vas a tener una razón. Todo fluye. Todo fluye. ¿Se da cuenta, José Luis? La cena romántica. Lo perdimos. No, es que todo influye. A mí me encanta el tema de esto de las velas, la cena, el preámbulo. Es importante para poderlo hacer, independientemente de la edad. Si tiene menopausia o andropausia, me parece que no es como los espartanos. ¡Eh, pa, pa, pa! ¿Qué es lo que pasa? Pongamos que tenemos 50, 60 años. Bien. Llegamos a la casa y encontramos todo un ambiente totalmente... Un entorno romántico. Un entorno romántico, sensual. Automáticamente el cerebro comienza a botar testosterona. ¡Claro! Nosotros tendríamos testosterona si se hagan 60, 70, 80 años. Lo que hay es que activarlo. ¡Es! ¡Eso! Hay que activarlo, hay que provocar, y por eso es que hay que utilizar el cuerpo. ¡Está te va apagado, no pagué la luz un día! ¡No, dice mi amor, ya, vela ya! Y enseguida ya el cerebro... El chocolate, el chocolate, el chocolate, vestirse diferente, ponerte ropa sensual. Un delicioso perfume. ¡Correcto! Vestirte enfermera. Música romántica. Música romántica. Preparar, estar a tono. Estarte preparado y obviamente poner mucha emoción. En el momento que tú comienzas a poner emoción y pones sensualidad, eso es lo que vas a tener. Y la música, la música también es importante. Pero claro, porque activa tus sentidos. Claro, es que hay que madurar, hay que avanzar. Bueno, César, qué maravilloso tema que hemos abordado el día de hoy, con la seriedad y el respeto que nos caracteriza para ustedes, amables televidentes de Noticias de la Mañana. Porque tenemos un público cautivo maravilloso de personas de la mediana edad, como esta servidora, y por supuesto como José Luis, que se las quiere pasar de quinceañero, pero ahí está también. Yo ya estoy sin cuenta. César, gracias por haber estado con nosotros. Y ya saben, el mejor antídoto para reactivar la llama de la pasión, el amor, y crear ese entorno y ese ambiente romántico, de admiración, de sensualidad, de cariño y de respeto, para halagar a su pareja y pasar los mejores y más plácidos momentos. Eso, y espérame hoy día, mi amor, que voy a hecho un tigre. Eso. Ya saben. Eso.